Colaboro con ONG porque creo en la solidaridad y porque sé que hay personas que lo necesitan. Eso lo aprendí en mi casa de pequeño. Mi padre era una persona solidaria, gran vallador, un líder vecinal, y la verdad es que en el código que uno aprende ya en casa le queda ese sentido social. Así que siempre que he podido, desde muy joven, he hecho un trabajo social, desde cuando vivía en el Bajo Llobregat, en las afueras de Barcelona, y ahora tengo otras posibilidades y presto mi imagen voluntariamente con aquellas ONGs, con algunas que me la han pedido, y con aquellas que desde luego me consta que están haciendo un trabajo honradísimo y muy eficaz en cualquier parte del mundo. Yo creo que todas las personas tenemos un sentido social y cada uno está en su derecho de hacer lo que crea conveniente, pero los que viven solo para uno mismo, pues están expresando también, yo creo, una cierta pobreza, porque también es reconfortante ayudar a los demás, porque te hace, además de ayudar, sentirte bien contigo mismo. Así que anímate a ayudar y colabora también el día 8 de junio. Salgamos a la calle con una prenda al revés porque se le puede dar la vuelta a la situación y se puede ayudar, desde luego, a que este mundo sea mejor. Somos unidos para cambiar el mundo.